Corazón, si ella ya no te recuerda Pa' quedar, pa' quedar, me seguir queriendo Pa' quedar, pa' quedar, me seguir queriendo Sienta sed, sienta sed la vez a la vuelta Ya podís, hoy sirve despidiendo No sigas la paloma que se ha volado, que se ha volado Si las alas lo han engorsado, si las alas lo han engorsado Corazón cabrichoso te han olvidado Bueno, 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 eso es bailar, bailar, bailar Corazón, busca alivio en el olvido Corazón, busca alivio en el olvido Ya vendrá, vendrá quien se que es tu llanto Ya vendrá, vendrá quien se que es tu llanto Como el pan, como el pájaro se ha hundido Llamará, llamará por su canto Llamará, llamará por su canto No sigas la bomba que se ha volado, que se ha volado Si las alas, las alas no le han cortado Si las alas, las alas no le han cortado Corazón caprichoso te han olvidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!